Música Entonces ahora podemos volver a las diapos que les presenté hace muchas semanas atrás ¿Qué herramientas concretas puede entregar la neurociencia para mejorar el aprendizaje? Entonces en realidad aquí ya debería haber cambiado esta diapos, acabo de darme cuenta No es para mejorar el aprendizaje, sino que para mejorar las trayectorias de aprendizaje Ahí deberíamos meter la neurociencia Después cuando revise este video voy a cambiar la diapos Porque me acabo de dar cuenta de ese error Entonces Hay que usar una manera de llegar a cabo Entonces la manera que este profesor en particular escogió Con el profesor Daniel no concordamos en eso, en varias cosas Lo cual está bien, eso es normal para los científicos No estar de acuerdo en cosas Lo importante es lo que podemos construir entre los dos Y darle distintas visiones Entonces Entonces la manera en que este profesor encuentra que Y ya les había contado hace mucho tiempo De que podemos abordar Esta llegada de la neurociencia en la trayectoria de aprendizaje Es con el BTT El Brain Targeted Teaching Model Que es la enseñanza enfocada en el cerebro Podemos traducirla así Que es el modelo de esta investigadora Mariel Hardiman Que yo les dije que me sentía vinculada emocionalmente Porque yo también viví en Baltimore Pero estaba preocupado del rock and roll Y no de la neurociencia Esa palabra de todo eso que les conté Entonces ahora vamos a entrar en detalle A ver lo que es el modelo Y vamos a hacer talleres que tienen que ver con trabajar un poco el modelo Porque ya Mucha teoría así uno se aburre Entonces La manera en que este profesor Y el profesor Daniel también les va a mostrar otras maneras De aproximarse a las trayectorias de aprendizaje Es con el BTT El Brain Targeted Teaching Model O el modelo de enseñanza enfocada en el cerebro No sé si enfocada les da mucho sentido Pero todavía no estoy muy conforme con la traducción El completo de este modelo pedagógico Es The Brain Targeted Teaching Model El modelo de enseñanza dirigido al cerebro Para la escuela del siglo XXI Entonces eso claramente tiene que ver con habilidades del siglo XXI Este libro Entonces Hoy yo creo que vamos a alcanzar a ver Esto nomás El primer está dividido en seis partes Me faltó decir eso El modelo pedagógico de Marial Hardiman Este BTT Tiene que ver con El lenguaje pedagógico con seis dimensiones Lo cual para mí en realidad no dice mucho Pero como goce y aspecto Que ella dice que como docente Docente en aula Uno debería preocuparse Y que se ha mostrado en investigación en neurociencia Que es importante A la hora de Tener influencia en buenas trayecturas de aprendizaje Entonces el día de hoy Vamos a hablar de algo que este profesor Se siente muy incómodo Que es esto del clima emocional Porque mis habilidades emocionales son limitadas Y no soy precisamente una persona emocional Pero entiendo desde el punto de vista académico Que eso es súper importante En la enseñanza de ustedes Entonces estoy haciendo un esfuerzo Aquí por tratar de entender esto Porque muchas de las cosas aquí yo no las siento O no las vivo Yo en el ámbito universitario científico Yo les dije Tenemos todo tipo de patologías Que tienen que ver con las emociones Que se ven como cosas normales O sea, está lleno de Asperger Está lleno de obsesivos compulsivos No digo que todos seamos así Hay gente normal La pregunta es que es normal Pero bueno Hay una particular concentración De esas patologías Porque uno lo puede definir como una patología O como una condición Entonces esto de las emociones No es algo que uno lo viva profesionalmente a diario Inclusive En la enseñanza en aula Porque la enseñanza universitaria Sigue siendo como lo que estamos haciendo ahora Igual Yo le pongo un poco más de color Que se yo Pero Aquí no estoy innovando para nada En el taller sí Pero aquí nada Entonces Ella define seis aspectos Que son importantes Tener en cuenta Y trató cada uno de ellos Entonces vamos a ver el uno Que es el clima emocional Hay otro que se llama El ambiente físico Que es más o menos cortito Voy a fusionar esto Yo creo en la próxima clase Con esto otro Otro El diseño del aprendizaje Es una parte más como Pesada, más complicada Otra Es la enseñanza para la maestría Para la experticia de los estudiantes Que es como un nivel Que va después De la trayectoria inicial De aprendizaje Y ahí es donde surgen cosas Como la creatividad Y lo otro Que ella dice Que es muy importante Para afianzar los conocimientos En la enseñanza aplicada Estrategias para aplicarlo Y otro es como evalúo Y esto está puesto De manera gráfica Al final Pero esto no quiere decir Y eso lo deja súper claro Que se evalúa al final Sino que Vamos a ver Que en cada una De estas etapas Hay oportunidades Para evaluar ¿Ya? Yo sé que el tema De evaluar Es un tópico Súper importante En los colegios De los cuales A los profesores Se les exige Tener notas ¿Ya? Entonces hay que hacerse Cargo un poco de eso Y Y es una parte complicada De este modelo ¿Ya? Entonces El día de hoy Vamos a tratar Le vamos a poner Número BTT Número 1 ¿Ya? El target 1 Que es el clima emocional ¿Ya? Entonces el capítulo Se llama Estableciendo el clima emocional Para el aprendizaje ¿Ya? Entonces aquí Y hay que reconocerlo Todas las que son Profesoras De niveles Inferiores No, no Iniciales De enseñanza Tienen mucho Que decir al respecto Y me he dado cuenta Que los profesores De media Como que a veces No escuchan mucho Lo que dicen Las profesoras iniciales ¿Ya? Entonces hay mucho Que aprender ahí De las profesoras Iniciales ¿Ya? Y ya vamos a ver Por qué Entonces líneas generales Dice que hay una gran cantidad De investigación De la cual no vamos a hacer Una revisión extensiva Pero va a venir Mencionada en el taller Apoya la idea De que un clima emocional Positivo Ya vamos a ver Que entienden Por clima emocional Positivo Allana el camino Para niveles más altos De aprendizaje Y rendimiento Entonces esto En el ámbito de la ciencia Se ha investigado Por el lado del estrés Ese tipo de cosas Principalmente ¿Ya? Entonces el estudio Por el lado de la neurociencia No es muy fino En ese sentido ¿Ya? Sí se ha estudiado En términos educacionales Por el lado de El rendimiento En la aula ¿Ya? Pero eso como que No es neurociencia Es más psicología Del comportamiento ¿Ya? Crear un entorno De aprendizaje positivo Y eliminar Los factores Que producen estrés Son esenciales Para los Bueno Esto está medio Spanglish Sorry Pero Mi español No es tan bueno No se mezcla Esenciales Para los programas De instrucción De calidad Incluidos Los de niños Pequeños A adultos O sea Esto no es No vamos a hablar Solo de educación inicial El aspecto Del clima emocional Es súper importante Yo espero que aquí Hay un buen clima emocional Aunque yo no me he preocupado De eso Entonces No voy a hablar De estas cosas Por supuesto Cuando yo hablo De emociones No voy a hablar De autoayuda De estas cosas No ¿Ya? Entonces Quiero hacer Mi declaración De De conflicto De interés Yo no voy a hablar De eso ¿Ya? Si ustedes han leído De eso Tampoco los voy a criticar ¿Ya? Pero el profesor No va a hablar De eso Cuando se refiere A emociones Entonces ¿Qué es lo que vamos a hablar? Dice que No existe un consenso Respecto a la definición De emociones Y tampoco Sobre su cantidad ¿Ya? Yo sé que han aparecido Mapas de las emociones Y que Oh Científicos Descubrieron una nueva emoción Y cosas como esas ¿Ya? Pero lo cierto es que Depende a quien uno Le pregunte Seguramente Seguramente A una profesora De enseñanza inicial Va a tener Más categorías De emociones Que se me preguntan A mí ¿Ya? Yo soy muy básico Tengo como cinco Emociones Que puedo Distinguir Claramente ¿Ya? En cambio Una profesora inicial Seguro Distingue muchas más ¿Ya? Entonces Al menos Existe un consenso De que Las emociones Dependen De una cierta Reacción Fisiológica O sea Te pasa algo En el cuerpo Pero la interpretación O lo que te produce Puede ser modulada Por nuestro cerebro Por nuestra cognición ¿Ya? Entonces Allí Entra esta cosa Difusa Que yo he dicho Que es la mente ¿Ya? Entonces Nos pasan cosas Fisiológicas Viene un perro Enoslada Y hay una emoción Ahí Pero la gente Reacciona De distintas maneras Si me miran Feo A mí me da lo mismo Pero a otra persona No le da lo mismo Le genera una reacción Pero eso depende De la persona ¿Ya? No es No de los rayos De No sé La telepatía No No Hay una reacción Fisiológica Cuando alguien te mira Hay neuronas Que se prenden Otras que se apagan Pero el cómo Lo vive Cada persona Eso Es súper íntimo ¿Ya? Y hay algunas personas Que tienen Un nivel muy alto De empatía Empatía Es ponerse En el lugar del otro Y pueden censar eso ¿Ya? Y esa habilidad Es súper buena Que la tengan Los profesores ¿Ya? No sé si se puede Enseñar académicamente ¿Ya? Sí se pueden hacer Talleres de eso Me imagino Pero Es como difícil Porque tiene que ver Con la historia personal ¿Ya? Uno puede simular Hacer juegos de rol De empatía Y como por ahí Iniciar un entrenamiento Más formal En lo que es empatía ¿Ya? Me imagino ¿Ya? Sugerencias son aceptadas ¿Ya? Entonces Entonces Más bien Nos vamos a preocupar Más que definir Las emociones Del efecto De esas cosas Que ya tenemos claro Que dependiendo De la persona Es como lo va a vivir Sentir O detectar En otra persona Eso que llamamos emoción Más bien Nos vamos a preocupar De cómo eso Afecta O tiene efectos Sobre el aprendizaje ¿Ya? Eso va a ser Nuestra preocupación Ya Aquí está un poco Lo que les dije Que en realidad Las bases neurocientíficas De varias cosas Las van a ver En el módulo 2 En la tarde No va a ir en paralelo Con lo que yo le enseño En la mañana Porque Para Y eso ya lo tiene Un poco claro Para que ustedes Me han dicho Para irme con tu pajarito Que No se han olvidado De las espinas dendríticas Esas cosas De la sinapsis ¿Por qué será? Como quedó Quedó como muy enganchado En ustedes ¿Ya? ¿Ya? Seguramente tienen dificultades De acordarse Del cuerpo calloso Y esas cosas Que lo han visto Solamente en diapo Pero estoy seguro Que eso de la espina dendrítica Les quedó clarísimo Y no lo van a olvidar En un buen tiempo ¿Ya? Entonces Pero me tomó Harta sesión Que repetí lo mismo Si se dan cuenta Yo Hice casi siempre La misma clase Con distintas actividades Porque mi objetivo No era pasarles contenidos Era que les quedara claro Una cosa Que era la sinapsis Y cómo se podía ser modificada ¿Ya? Entonces De la misma manera Vamos a ver Algunas cosas Que tienen Base científica De algunos Aspectos De las emociones En los módulos En las tardes Pero No se pueden ver todos Porque requieren Un espacio de tiempo Para que entiendan La biología Que está detrás ¿Ya? No se puede hacer En paralelo Porque para aprender De memoria Por ejemplo Uno necesita Varias clases De memoria Entonces No se puede hacer En paralelo Porque Tiene una trayectoria De aprendizaje Distinta Obvio ¿Ya? Empecemos a ocupar Digamos El lenguaje Que estamos introduciendo Acá Entonces Van a ver Algunas cosas Otras cosas Van a quedar En el tintero Pero como dijo El profesor Daniver No se si ustedes Al otro grupo Una vez que termine El diplomado No van a ser dados De baja Del sitio Igual Así que Pueden seguir preguntando Procesos Son medio malos Para responder Es así Pero bueno Responden En la medida De lo posible Entonces Ustedes ven Este libro De la María del Hardiman Que a todo este Es el único libro Que ha sacado Ella Por la parte De las emociones Define Esas Esas Ocho Como estrategias O cosas En que uno debe Poner atención ¿Ya? Y voy a hablar De algunas de ellas No de todas Porque tenemos Poco tiempo Entonces Estrategias Para promover Un ambiente Positivo De aprendizaje La primera Que habla De ella Es el lenguaje Positivo Entonces Subtítulo Instrucciones Ocultas Y los halagos Entonces ¿Qué dice ella? Que por naturaleza Alagar viene De manera natural A los profesores Los profesores Son buenos Para halagar A sus estudiantes ¿Ya? No sé si lo enseñan Eso O viene con el oficio Digamos Pero profesores En general Son buenos Para halagar A sus estudiantes Y los logros De sus estudiantes ¿Ya? Bueno Pero La pregunta Que se hace María del Jardimán ¿Pero todos los halagos Son igual de eficientes En promover el aprendizaje? Interesante pregunta No estoy bien Bueno La investigación No indica Que es más efectivo Halagar conductas específicas Que cosas generales Entonces Aquí hay un ejemplo Entonces Alagar una condición específica Por ejemplo Al grupo Ustedes están asumiendo Grandes responsabilidades En completar Este trabajo grupal Que se refiere En general Pero se refiere A la actitud específica De un grupo Es distinto Es mero efectivo En promover el aprendizaje Que decir Curso Han hecho Bueno Este medio gringo Curso Class Han hecho Muy buen trabajo Hoy día Es un halago Súper general Pero no específico Respecto a la tarea Se ha hecho investigación De eso Y se ha visto Que hacer eso Es menos efectivo Medido de cierta manera ¿Ya? Halagar el esfuerzo Es mejor Que halagar Ciertas habilidades De la persona Por ejemplo Vaya Tienes que haber trabajado Mucho Para lograr esto ¿Ya? Te esforzaste mucho Es distinto De decir No es lo mismo Que halagar las habilidades Tú debes ser muy inteligente Para haber resuelto esto ¿Ya? Lo primero Tiene mejores resultados En términos del aprendizaje Interesante Ahora También Los mensajes ocultos ¿Ya? Entonces Por ejemplo El típico Y este Es crítico En la enseñanza inicial Cuando el profesor Dice Es ahí donde Pertenecen las tijeras ¿Ya? Usualmente Los niños pequeños Interpretan literalmente eso ¿Ya? Eso es interesante Porque los niños No están leyendo El mensaje oculto Que quiere decir Que sea más ordenado Que tiene que ponerlo En un lugar apropiado Hay un mensaje oculto Y las profesoras A veces no se dan cuenta Y eso Hay que tratar de evitarlo ¿Ya? Los niños pequeños Son súper literales Para entender Las instrucciones Que se les dan ¿Ya? Entonces El problema que tiene esto Por el tema Del clima emocional Que de repente El profesor se enoja Pero el profesor Está mandando El mensaje equivocado ¿Ya? No está siendo leído Por el otro lado Bueno El otro aspecto Es la predictibilidad La rutina En la sala de clases Rituales Y celebraciones Están celebrando Un cumpleaños ¿Qué quiere decir esto? Que Los rituales Son importantes Para desarrollar La sensación De seguridad De las cosas Esperables ¿Ya? De la misma manera Que poner aquí Este mapa De las cosas Que vamos a tratar Ya nos Acotó Muchos Seguramente Muchos se sintieron Ya relajados Que por fin Tengo The whole picture O sea La visión global De lo que Quiero en este curso Esta es la visión global Que les vamos a dar Nosotros Debería haberse Habérselos dado Al principio Pero como el profesor Era honesto Ya le dije Que no tenía claro esto Pero ahora Tengo sumamente claro Eso no significa Tenga la razón ¿Ya? Porque tengo sumamente claro Que esto Aquí la neurociencia Que es cuadrada Y toda esa cosa Que les dije ¿Ya? Entonces También es importante Que cuando hay actividades Como cumpleaños Esas cosas Se genera un sentido De pertenecer a un grupo Y eso es súper importante Para nosotros Desde que Principalmente Porque pertenecemos Desde la biología Al grupo de los primates O sea Los primates Forman grupo Y eso es Fundamental De la biología Forman facciones También los primates Entonces es importante Tener rutinas Predecibles Para los niños Porque Precisamente Enfocan a eso A desarrollar El sentido De pertenencia A un grupo Y si el niño Se siente Perteneciente A un grupo Se genera Un clima Más favorable Para el aprendizaje Y este Es un poco Más complicado ¿Ya? Que es Los eventos emocionales Comprometerse Versus no comprometerse Aquí fue Medio difícil Traducirlo en inglés Pero a ver Si ustedes Me entienden El sentido Entonces Una pregunta Al público A ustedes ¿Qué hacen Cuando un estudiante Llega con alguna Carga emocional Al aula? Carga emocional Algo que trae de la casa Que ustedes se dan cuenta Que no está A gusto En la clase Que está distraído Que se ve notoriamente Fuera de lugar O Que volvió del patio Con una carga emocional Negativa Que lo tiene Medio bloqueado Para el aprendizaje Entonces La pregunta Que todo profesor Debería de hacerse ¿Hay que hacerse cargo De resolver esa carga Y recuperar Digamos El estudiante Para la clase Para la Tradectoria de aprendizaje Que quiero decir O sea Yo sé que la respuesta Obvia es sí Pero el tema Está como Yo me hago cargo De eso ¿Cómo me hago cargo De eso? Uno Entonces El experimento Ahí se ven A los chicos Se los voy a leer Bueno Todos se ven a los chicos Que están allá atrás Pero se los voy a leer Dice Experimento Un grupo de estudiantes Después de ver Una película Muy triste Se les puso En tres situaciones ¿Ya? Ese es el experimento Situación uno A los estudiantes Se les hicieron Preguntas Para como Engancharse Con el procesamiento De sentir tristeza O sea Pucha ¿Cómo te sientes? Ay Explícame O sea Es como Claro Identificarse Con la tristeza ¿Sí? ¿Ya? Que te cuéntelos Otra manera Es que a los estudiantes Se les dijo Que no se sintieran tristes De las escenas vistas Y después se les redirigió A hacer otras cosas Se les dijo Ya no Está bien Triste Qué sé yo Pero ya Se sintieron tristes Vamos a hacer esta otra cosa ¿Ya? Sí Nos sentimos todos tristes Ok Está bien Pero hagamos esta otra cosa Y La tercera Es que simplemente A los estudiantes Se les dio Información neutral Para analizar este evento O sea Sin carga emocional Y sin ninguna Escena emocional Y ya Se siguió Se siguió Como si nadie Aquí no ha pasado nada ¿Ya? Entonces La pregunta que se hizo En este estudio Es Bueno ¿A qué grupo Le va mejor En su desempeño Académico O trabajo En particular Específico Después de haber hecho Este experimento ¿Ya? ¿A qué grupo Cree usted Que le fue mejor? Uno dice en el 2 Por ahí A ver Levanten las manos ¿Quién dice el 1? Ya Ya Dos Ya hay uno por acá El 3 Ninguno Ya Bueno menos mal No era el 3 Ya Es el 2 Según María del Jardin Pero aquí viene La explicación Ya La autora Dice que Aparentemente Dar acuso De recibo De la emoción Es bueno Es decir Ya estás triste Que eso Pero Tú Redirigiendo al estudiante Hacer otra cosa Resulta ser mejor A fin de cuentas En Esto Ojo Esto no significa Ignorar la emoción Significa Oh estás triste Sí Qué bueno Pero Mejor trajemos Nuestra otra cosa Esto dejémoslo ahí Qué se yo Lamentablemente Ustedes se han dado cuenta Que todo lo que Le he hablado Es gringo Entonces yo Yo que viví En el contexto gringo Me parece súper natural Leer estas cosas Pero yo entiendo Que hay diferencias culturales Ya A lo mejor acá Nos gusta vivir Más intensamente Las emociones Puede ser Ya Claro Ya está bien Entonces De emociones Vamos a seguir hablando En otras clases Porque aquí No voy a hablar Todas las cosas Pero sí las voy a hablar Pero no en otras clases Pero el desafío va a ser Cómo yo diseño actividades Que conecten A propósito de la emoción De los estudiantes Con los contenidos Habilidad y conceptos Enseñados en una unidad De aprendizaje Lo vamos a poner en práctica Eso para que no quede Como puro bla bla No más Ya Entonces ahora vamos a volver Al modelo de Hardiman Y en particular Vamos a volver Al punto 2 Del libro de Hardiman Que se llama Crear el entorno físico De aprendizaje Ya Ahí está su ícono Que es como una escuelita De aquí tipo Muestra un aula Que es el aula Que por ejemplo A este profesor Le gustaría tener Para su enseñanza universitaria Con la silla Un poco más grande Ya Es como que Los alumnos Estarían topando Con la mesa La mesa también Un poquito más alta Ya Ahora vamos a leer Un poco de estos estudios De casos Que son las hojas Que ustedes tienen Entonces como para hacerlo Un poco interactivo Que se yo No fome Vamos a hacer que Alguien nos lea Necesito tres voluntarios ¿Se escucha? ¿Está bien? Sí Del profesor experto Novedad en el aula Cuando comencé A usar el modelo De enseñanza dirigida Hacia el cerebro BTT ¿Está bien, cierto? Sí Me intrigaba la idea De que la novedad En el ambiente Era importante Que posiblemente Podría aumentar La atención De los alumnos A las actividades De aprendizaje Al cambiar el asiento O las pizarras Mientras escribía Mi primera unidad BTT Pensé en las diversas formas En que cambiaría Los asientos Para mis estudiantes De sexto grado En función de la actividad Que había planeado Para ese día Durante Una unidad De dos semanas Los asientos Cambiaron de filas Tradicionales A un círculo grande A grupos A un estilo De teatro Traje un objeto Diferente relacionado Con nuestra unidad Cada Pocos días No había duda De que cambiar el aula Despertó el interés De mis estudiantes Tan pronto Como entraran En la habitación Harían la conexión Entre cómo estaba Arreglada la habitación Y el trabajo Que harían ese día Un día Mientras los estudiantes Se alineaban Para entrar a la sala Escuché a varios estudiantes Debatir Cómo se vería La habitación Cuando ingresaron Observé Que los estudiantes Se estaban volviendo Más interesados En lo que estaba enseñando Debido a estos cambios Ahora Por cada unidad Que enseño Me vuelvo Aún más creativa Acerca de los cambios En el entorno Para llamar La atención De los estudiantes Y hacer que estén Más interesados En la clase Alexandra Fleming ¿Sigo con el otro tiro? Ya Deja que la luz brille La iluminación En mi salón De clases Se actualizó Como parte De las medidas Del distrito escolar Para la eficiencia Y el ahorro De costos Las luces Fluorescentes Previamente incrustadas En el cielo Del techo Ahora estaban Colgadas A varios centímetros Del techo En largas filas En el momento En que vi La habitación Me sorprendió La diferencia En el ambiente Y los niveles De la luz Las paredes Superiores De la sala De clase Ahora apenas Estaban iluminadas Las nuevas luces Creaban Deslumbramiento Para los niños Sentados Directamente Debajo de ellos Y sombras Para que ellos Entre las hileras De luces Fluorescentes La habitación Parecía más oscura Ahora Y podía sentir La pérdida de luz Afectando mi propio Estado de ánimo Y creo Que los estados De ánimo De los niños También Decidí Contrarrestar Este efecto Al traer Tanta luz Al salón De clases Como pude Las persianas Se subieron Hasta la parte Superior Para permitir Más luz Natural Y agregué Tres lámparas De pie En varias secciones De la sala Manipular Manipular los niveles De luz En la habitación Es crítico Veo Todos los días Cómo la iluminación Afecta la atención De mis alumnos Y sus estados De ánimo Amanda Kowalik De profesor experto Montessori El juego El silencio Las aulas Montessori Son un zumbido De actividad Los niños Participan En un aprendizaje Significativo Algunos Aprendiendo Solos Y otros En grupos Algunos Niños Reciben Instrucción Directa De los adultos Y los aprenden Observando De sus compañeros Mayores Con toda esta actividad Uno puede imaginarse Todas las sinapsis En el cerebro Se está formando María Montessori Reconoció Los beneficios De involucrar A los niños En actividades De su propia elección También apreció La necesidad De crear pausas En el día Del niño Para la consolidación Una de las formas En que ayudó A los niños A aprender La importancia Del tiempo De silencio Fue a través Del ejercicio Llamado El juego Del silencio El juego Del silencio Le da a los niños Una práctica Deliberada Para controlar Sus impulsos Y su movimiento Se puede practicar Como una actividad De grupo O individualmente Al elegir materiales Del estante Que guían al niño A guardar silencio En cualquier forma Del juego Los niños Aprenden autocontrol Mientras observaba Un aula Montessori En Beijing Vio a un niño Sentado en el centro De un ajetreado Salón de clases Sobre una estera Con los ojos Echados hacia abajo Sobre el reloj De arena Colocado frente a él Practicando el silencio Montessori Entendió Que si el juego Se realiza Como un ejercicio Grupal Los niños Colectivamente Tienden a elegir Estar en silencio O que el juego Se detiene O se elige O se elige individualmente Desarrollar autocontrol Fuerzas y voluntad A través del silencio Vale la pena El tiempo Dedicado a practicar Estas habilidades Michel Hartier ¿Hartier? Ya Del estudiante experto La vainilla Me hace feliz Mi clase favorita A la que voy Cada día Es definitivamente El lenguaje Y las artes Me gusta el tema Y el profesor Pero también me gusta La sensación De estar en la sala Eso puede sonar gracioso Pero esa habitación No es como Una clase ordinaria Las paredes Están pintadas De color cobre Las cortinas De color burdeos Cubren las ventanas Y la habitación Huele a vainilla Me hace sentir Bien estar allí Más o menos Como en casa Cuando mi madre Hace pudín de vainilla Me gusta hacer Mi trabajo en la sala Porque me siento Relajado y feliz Todos en clase Sienten lo mismo Y nadie es perezoso Durante la clase Es divertido de ahí Deseo que más maestros Hagan lo que el señor Hallam Tiene con su clase Realmente nos Hace saber Que le importa Cómo nos sentimos Tanto Como lo que aprendemos Angela Del profesor experto El sabor de España Cuando Grace Ingresa A la aula de español Capta un olor agradable Que es una mezcla Calmante De aceites Esenciales Mientras respira Profundamente Comenta que Ama esta habitación La tela de lino Transparente Está suspendida Sobre las luces Fluorescentes Del techo Para difuminar El resplandor Que puede comprometer La concentración La concentración Del alumno Los diccionarios Los materiales Para el aula La revista De españolas Y la biblioteca De español Del aula Están ordenados En las estanterías Verdes y azules Hay una estantería De exhibición Alta y amarilla Que contiene Los proyectos De los estudiantes Y una variedad De objetos Artefactos Recolectados De España Hay dos ventanas Del piso Al techo Que dan al jardín Lateral Y un camino Los asientos De las ventanas Están llenos De grandes almohadas Verdes y marrones Que permiten Que los estudiantes Se reúnan En el piso Para conversar Leer O trabajar En pareja Las paredes laterales Tienen una calcomanía Brillante Con un dicho español Y la parte superior Izquierda De la sala Tiene una calcomanía Granate De una lechuza En una rama Que es la mascota De la clase El frente De la sala Exige atención Del estudiante Y es simplemente Blanco Con detalles En verde Hay un muro De palabras De alta frecuencia En el gabinete Gris a la derecha Además de algunos Gráficos fonéticos Y gramaticales En la parte superior De la pizarra Cuando los ojos De un estudiante Deambulan Hay un póster De la alambra El calendario español Y de la palabra Del día en español Para enfocarse en ellos Hasta que regresen A la lección Que tienen entre manos El medio ambiente Es importante Nada en la sala Se hace sin intención No hay montones De papeles Exhibiciones anticuadas O pilas polvorientas De libros Sé por investigación Y práctica Que la sensibilidad Al entorno De un estudiante Puede tener Un impacto positivo En la experiencia De aprendizaje La unidad Es la España islámica Y hoy Hay una clementina En el escritorio De cada uno De cada alumno Los estudiantes Describen el color Y el olor En español A medida que se introducen En Andalucía España Sostienen sus clementinas Y sienten la textura Mientras ven una serie De fotografías Tomadas En el sur De España Las calles estrechas Los mercados abiertos Y lo más importante Las secciones Islámica Cristiana Y judía De Sevilla Ven Que crecen Las clementinas En muchas De las fotografías Cuando comienzan A comer La habitación Se llena De un olor Limpio A cítricos Y describen El sabor En español ¿Cómo pueden Volver a tomar Otra clementina Sin pensar En Andalucía? Esta saturación De los sentidos Les permite A los estudiantes Tener puntos De entrada Múltiples Para participar En el proceso De aprendizaje Las lecciones Que van más allá De los sentidos Auditivos Y visuales Pueden ser poderosas Para captar El interés De los estudiantes Y establecer Conexiones A lo largo De una lección Incluir el olor El gusto Y el tacto Pueden aumentar Exponencialmente La experiencia De aprendizaje De la alumna Profesora Elizabeth Levy Escuela secundaria En español Como científico Uno se hace La siguiente pregunta Es indudable Para ustedes Los que son Profesores en aula Que el entorno físico Tiene una influencia Tiene una influencia Sobre el aprendizaje Pero uno No está muy seguro Cuánto ¿No? ¿Verdad? Porque básicamente Todos los ejemplos Que vienen aquí Son apreciaciones Muy cargadas Del componente 1 Del Marial Hardeman Que el componente emocional ¿Ya? Entonces El problema Es que cuando Se va Como a estudiar esto El efecto Del ambiente físico Sobre el aprendizaje Habitualmente Uno va a encontrar Muchos estudios Sobre el efecto De la temperatura Que está más o menos De moda aquí en Chile En las últimas semanas Digamos De la iluminación De la calidad del aire ¿Ya? Sé por experiencia De este curso Que después De un De un rato Ya como que La atención baja Y como que El nivel de aire Se satura De CO2 Entonces Tiene que abrir Las puertas Eso es como Lógico Y Como que La mayoría De las veces Que se ha estudiado El efecto De las variables Físicas Se ha hecho De manera científica Lo cual en realidad No es muy apropiado O sea Es muy científico Pero no es lo apropiado Para los profesores Es decir Por ejemplo El experimento Que uno haría Que uno podría hacerlo Simplemente Que dar un trabajo Que hacer al estudiante Que lo hagan En una habitación Muy bien iluminada Y después repetir La experiencia En una habitación Oscura Desde el punto de vista Científico Es súper buen experimento Porque hay una variable Que estoy midiendo Que se yo Pero eso no es como No me permite Extrapolarlo realmente Así Qué tan importantes Son Las variables Físicas En lo que Por último Uno siempre reporta De los estudiantes Que es el rendimiento Escolar Entonces No necesariamente Una aproximación Científica De estudiar Esta variable En el aula Es la más apropiada Es la más apropiada Sino que hay que hacerlo De manera más Holística ¿Ya? Interesantemente Si uno va a estudiar Eso No hay mucho trabajo Claro En el caso De un aula La situación real Es más complicada ¿No? Entonces Alguien se hizo Esta misma pregunta El año 2015 Que fue en Inglaterra Y decidieron afrontar Este asunto De realmente Clarificar De una vez por todas En su contexto educativo Qué importancia Tienen las variables Del entorno físico Sobre el aprendizaje ¿Ya? Entonces aquí están Un poco los números Del De la cantidad De muestras Digamos Fueron 27 escuelas De diferentes tipos Algunas rurales Otras urbanas Fueron 153 cursos Que fueron Medidos Analizados Un universo total De 3.700 niños Entre 5 Entre 5 y 11 años Ya es el rango de edad Y comparó Aulas tradicionales Que sería esta Por ejemplo Con las llamadas Aulas flexibles Las que yo puedo Acomodar el mobiliar Formar grupos Hacer Y un estudio Como dije Del 2015 De la Universidad De Salford En Manchester Que un estudio De los pocos Súper contundente Acerca del efecto De la De todos estos elementos Que vamos a llamar Aulas flexibles Comparado con Un aula Tradicional ¿Ya? Entonces ¿Cuáles fueron Las cosas Que ellos Encontraron? Fue que En líneas generales Los cambios De los cambios Del entorno De los cuales Vemos mucho En el análisis De casos Dan cuenta Alrededor de un 16% De aumento En el rendimiento Escolar Medido De la manera Que ellos midieron ¿Ya? Uno podrá decir Bueno Es bastante poco Otro podrían decir Es bastante significativo No es un cambio radical Pero es Un cambio Que es importante Un 16% Medio En las condiciones Que ellos lo midieron Y es un cambio promedio ¿Ya? Entonces Puede que en algunos lugares Sea más o menos Pero lo interesante Es ir a ver Dentro de su universo De cambio Que es lo más Significante ¿Ya? Entonces Este Se definió Como tres Dimensiones De estudio De esto Uno es que La naturalidad Por ejemplo Factores como La existencia De luz natural La temperatura El entorno físico La estimulación Factores como El color Y la complejidad Visual del aula Y factores Que tienen que ver Con la individualización O personalización Que tienen que ver Con la flexibilidad Del mobiliario Por ejemplo Y la propiedad De los alumnos Este está Como mal traducido Es como La pertenencia De los alumnos O sea Que el alumno Tenga su espacio Su locker Que pueda El estudiante Como individualizar Su presencia En su sala de clase ¿Ya? Es el sentido De propiedad Entonces Lo interesante De esto Que es que Si ponemos Junto Si agrupamos La flex La La Este sentido De la propiedad De su aula Con el sentido De la flexibilidad Que tienen que ver Con esta La Esta jaula Dinámica Diga Eso Da cuenta De un gran porcentaje De este 16% Este es el 100% Del 16% ¿Ya? Eh Los factores físicos En los cuales Uno como que tiene Control siempre Eh Eh Como la iluminación Es como el 20% De ese 16% La temperatura Un 12% La calidad De aire Un 16% Entonces Es como las variables Físicas Eh Pero aquí Eh Eh Podemos dar cuenta Que Lo que tiene que ver Con individualizar La experiencia O hacer más Enriquecedor La experiencia Que no tiene que ver Con las variables Físicas Como el color La complejidad Este sentido De la propiedad La flexibilidad Puede dar cuenta Casi del mismo porcentaje Que las variables Físicas ¿Ya? O sea que Aún Aún mejorando Las condiciones Físicas Donde yo estoy Enseñando Que es la luz La temperatura Que se yo Yo tengo espacio Para mejorar Aún más Que tiene que ver Con estas otras cosas ¿Ya? Entonces este es como El estudio es súper largo Son como 500 páginas Así que Este es como el resumen Súpermente resumido ¿Ya? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí Cinco minutos Puedo decir muchas cosas Diseñando la experiencia De aprendizaje El otro punto Del libro de Hardiman Se llama Diseñando la experiencia De aprendizaje ¿Ya? Y tiene un Tiene un ícono curioso Que es un rompecabezas O puzle ¿Ya? Que va En el siguiente sentido Entonces Imagínense Tratando de resolver Un puzzle Sin saber La imagen Que queremos construir ¿Ya? Traducido Al aula Imagínense que Nosotros queremos Enseñarles A los estudiantes Sin decirles Para dónde vamos No mostrarles Lo que en inglés Se llama The whole picture ¿Ya? Como la Como la foto global De hacia dónde vamos ¿Ya? Que este profesor También ha caído En ese pecado ¿Ya? Como Porque Venimos de una Enseñanza lineal Entonces Si uno Si uno le muestra La figura general De hacia dónde Uno quiere ir Es más fácil Para el estudiante Armar este puzzle Sea lo que sea Digamos Se le hace más fácil Al estudiante Conectar Conocimiento previo Con lo que se espera De él En esta unidad ¿Ya? Y Y Y también Porque uno Lo está viendo Físicamente Se lo está presentando Puede conectar Lo que está haciendo Con las metas Hacia dónde vamos Aprendizaje Y esto Y aquí viene Como la parte De neurociencia Este es Consistente Con la habilidad De nuestro cerebro De identificar patrones Somos buenos Para eso De hecho Uno tiende a pensar Equivocadamente Que los jugadores De ajedrez Son gente Muy inteligente El jugar ajedrez No tiene que ver Con la inteligencia Tiene que ver Con la gran capacidad De los jugadores De ajedrez De identificar patrones Patrones Entendidos Como la disposición De piezas En un tablero de ajedrez Somos buenos Para encontrar Relaciones Entre las cosas Que tenemos Al frente Y también Somos buenos En encontrar Relaciones Con esas cosas Que están Almacenadas En nuestro memorial Y relacionarlas Con las cosas Que tenemos Al frente ¿Ya? Entonces Esas tres propiedades De nuestro cerebro Son evocadas Con esta imagen Que está aquí ¿Ya? Tenemos patrones Tenemos relación Entre los patrones Y además Lo podemos relacionar Con conocimiento previo Y ver cosas Y ver cosas Que están ahí Con la visión General ¿Ya? Entonces El problema Es que nosotros Tendemos a enseñar Linealmente ¿Ya? O sea Diseñamos el aprendizaje Como objetivo Planación del currículum Echamos mano De métodos de enseñanza Después Después esos métodos Los ponemos A funcionar En el aula Después evaluamos Hay una cierta Retroalimentación De lo que funcionó Y lo que no funcionó Y después volvemos Al principio ¿Ya? Entonces Nosotros Inclusive este profesor Tiende a enseñar así Porque así Todos hemos sido Digamos Bueno Suena medio cruel Decir víctimas Pero hemos pasado Hemos sufrido Una enseñanza lineal ¿Ya? Y tendemos a replicarlo Entonces ¿Cómo mostrarle Al estudiante La imagen global? ¿Ya? Y aquí Nuevamente No voy a decir nada nuevo Hay que echar mano De los organizadores gráficos ¿Ya? Los organizadores gráficos Tienen varios nombres También conocidos Como mapa de conocimiento Mapa conceptual Mapa de historia Organizador cognitivo Organizador de avance O diagrama conceptual Tiene muchos nombres Es una herramienta pedagogia Que usa símbolos visuales Para expresar conocimiento Conceptos Pensamientos O ideas Y las relaciones Entre ellos Todo eso Está en Wikipedia ¿Ya? Y hay una larga lista De cómo uno puede categorizar Lo organizador de gráficos Y esa larga lista De los cuales muchos Conocen A mí me llamó la atención El último que está En la lista Que yo no lo había pensado así Pero Que son La interfase de computadora O de celular También un organizador gráfico ¿Ya? Curiosamente No había pensado Que eso es así ¿Ya? Los estudios de caso De los organizadores gráficos De cómo profesores Lo han ocupado Y cómo ellos Han testimoniado Que les ha servido Para generar Estas relaciones Están disponibles Traducidos En el sitio web ¿Ya? Nos lo vamos A analizar Coffee break El timing Estuvo perfecto